Con toda esta desviela de coche, no se me coloco borracho, me lo siento, si uno que se le habla, me dejo la vida y se busco yo ando, así no se de borracho, pero si no se ni me quería, me gusta los hijos de coche corridos, ahora no me lo han venido en los de ellos, no se me preocupan a ti, no se me, que van a perder y me echaste a su piel, yo creo que es el tiro que es tan alterado, le pido los balas por la sedición, de este corrido no entiendo y me creí, no se me pase, porque no me vio, al barrio que lo único es que piuiga, levanta la risa, se busca otro mato. Claro que sí compadre, vamos el diagre, otro temita más compadre, y nos dejamos allá hermanos, que santo ser humano. Claro que sí compadre, vamos, ponte por Dios tema compadre, dice, por acá lo estamos listando, por acá compadre, la jaiba compadre, dice, vamos yo. ... ... ... ¡Gracias! 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 Violando en tu borracho mi perdido amor En el recuerdo me traen tus mentiras Como cuesta en la crema es una traición Tomás, por quererte dejé yo mi casa De pie, padre, madre, por seguirte a ti Tomás, por tu culpa de un día la desgracia Que el cielo y nadie sea privada de mí Traigo penas en el alma Quiero olas más de licor Quiero adiós que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te engorrañes Y se va a poder llorar ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!